¡Llegó mi hermano! ¡Epa! ¡Augustito Sánchez! ¡Viva el ruto pa' tu barruzo! ¡Ey! ¿La conoces? ¡Aquí! ¡Eso! ¿Cómo estás? ¡Augusto! ¡Sacude la caballera! ¡No! ¡Oh, bro! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Toma mientras! ¡Bienvenido, Augusto! ¡Estamos con todos! Gracias a ti. ¡Juntos en casa! ¡Este jueves, matahorra! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué preparamos hoy? Hoy día es un plato chalaco bien, pero bien concentrado de mariscos, pescados y cangrejos. ¡Oh! ¡Acá tengo dos cangrejitos! ¡Habla ahí! ¡Eso te va a poner trinchudo! ¡Te va a poner trinchudo! ¡No te depiles, por favor! ¡No nos abandones! Ya saben, Javicho, deja, por favor, de afectarte la ceja. ¡Vamos con ese platillo, por favor! ¡Bien, bien, chicos! Bueno, la parihuela siempre necesita un aderecito. Este aderecito, como van a ver en la receta, está avanzado. Es un aderezo de tomate, ajo... ¡Mmm, rico! ...y cebollita, pero la parihuela necesita potencia, ¿no? ¡Ah, no! Porque es una sopa de concentrados. Entonces, acá, lo que le he agregado es un poquito de salsa de camarón y acá le voy a agregar una base de verduras, que le damos salsa madre. ¡Buena ahí! Y acá le vamos a agregar su chilcanito. Este es el chilcanito muy importante. Este le va a dar ese toque de sabor que necesita esta parihuelita. Miren, el chilcanito es de la cabeza del pescado, con el que hemos trabajado en la mañanita. Ahora, mira, Joselito, este es el cangrejo. Quiero que vean las señoras, las amas de casa y los que cocinan, cómo está limpio el cangrejo. Es importante tenerlo así. Y una vez que ya está limpio, simplemente se agrega a la olla, a la sartén. Ese es un Pokémon, ya es un Charmander. Y vamos bañándolo, ¿no? O sea, la idea de este platito es que los agresos se concentren y se logre bañar al cangrejo antes de agregar los mariscos. ¡Ah, qué buen dato! Básicamente, ¿por qué? Porque el mismo cangrejo tiene un sabor diferente al del marisco y evidentemente diferente al del pescado. Hablando de cangrejo, ¿tú sabes qué le dice un cangrejo a otro cangrejo? ¿Qué le dice? Por mi pulpa, por mi pulpa, por mi gran pulpa. ¡Ah, qué bueno! Y también me imagino que las señoras y todos se preguntarán por qué se llama parihuela el plato. Hay dos hipótesis. La hipótesis que me gusta más a mí es de esas señoras chalacas aguerridas que trabajan en los mercados chalacos y hacían estas ollas grandes, pues, de mariscos, de pescados, de cangrejos, ¿no? Y el transeúnte que pasaba le decía, señor, pare y huela. ¿Qué le parece mi sopa? O sea, yo iba caminando. O sea, yo soy la señora y tú eres el hombre que se depila. El hombre. Y Camila. Joven, joven. Sí, buena. Este, pare y huela mi olla, por favor. ¿Le gustó? Riquísimo. Por favor. Así nace, esa es la... Esa es una hipótesis, la parihuela. Y la segunda. Y la segunda es que los estibadores del Callao, del puerto del Callao, siempre han trabajado con maderas y naturalmente donde se trabaja con trabajos, le llaman contenedores, ¿no? Así es. Usan estos soportes de madera, ahora de plástico más modernos, y esa es la parihuela de madera. Y con los restos de estas maderas, las señoras también hacían sus ollas comunes para los chalacos. Un poco de historia con mi querido Ausito Sánchez. Ya que está el cangrejo adentro, vamos con la sal, dale al gusto. Ahora, acá le agregamos ya el pescadito, trocito de pescado de corvina. Ahí están sus buenos trozos de pescadito. Muy bien. Y acá los mariscos que tenemos son mariscos seleccionados. Por ejemplo, tengo calamar. Tengo pulpo y langostino. Bueno, mariscos. El secretito de acá, simplemente el calamar crudo, sí, cruito. Son mariscos tan tiernos, ¿no? El langostino también crudo prácticamente, porque cocina muy rápido. Y el pulpo sí lo puede avanzar precocido, ¿no? Yo creo que... Nosotros también tenemos marisco acá, nuestros camarógrafos. Guarda ahí, guarda ahí. No me lo presentes. Estoy muy bravo. Bien, ahora, una vez que tenemos esto, le vamos a dar un secretito, hasta dos secretitos, señora. Mire, en la parihuela normalmente se espesa con chuño, o sea, es agua, un poquito de maicena, chuño, y le da cuerpo a la parihuela. Nosotros le vamos a agregar pulpa de cangrejo. Va a chorar esa pulpita. Así es. ¿Qué va a hacer la parihuela? Simplemente, esta pulpa de cangrejo, lo que va a hacer, va a espesar a la parihuela. ¿No? O sea, va a darle mayor sabor, definitivamente. El caldo va a salir espeso, no por la maicena, ni por el chuño, sino por su propia parihuela, o por su propia pulpa de cangrejo. Lo dedico. Del propio cangrejo, ¿no? Oye, Vicky Corbacho me escribió, pues no, me dijo contentísima, tremenda la atención de mi querido Augusto. Le engreímos. Bueno, definitivamente, de parte tuya, ella vino con muchas expectativas. ¿Te acuerdas que hicimos un platito para ella, que era el chicharrón de pota? Es lo mío. Pero yo le dije que la pota es un calamar gigante y que más suave, más delicado y más fino es el calamar. Efectivamente. Y le hicimos su chicharrón de calamar. Contenta, contenta. Bien, ahora seguimos con la preparación. Tenemos este otro secretito, señora. Uy. Este es como para al señor hacerlo... Conchitas, conchitas. Hacerlo, pero llorar. ¿No? Miren esta conchita, no sé si puede, mis amigos de la cámara, agarrar en primer plano. Con cuidadito. Las conchas negras. Un saludo para todos mis amigos de los manglares de Tumbes. ¡Oh! ¿Ah? Y esto... Eso no le gusta a Luchito acá, no le gusta. A Luchito de Sá. No come conchita. No, el verdadero, el verdadero. Ahora, miren, este juguito yo le llamo la cocoa marina. ¡Oh! ¡Qué rico! Miren la cocoa marina, chicos, miren, lo voy a echar. Mira, ese juguete, pero está como un siete raíces. Este es un espectáculo. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ah! Y miren, el tono del caldo cambia, se concentra más, tiene un color más negrito y le vamos a dar un poquito de aroma, ¿no? Ahí le metemos su rejil. su culantrito, su culantrito, recién picadito, ¿no? Y también se le puede agregar rocotito, miren, este, un poquito de rocotito, no cae mal, que lo tengo acá. Una chiquita nomás. Dale un saborcito peculiar. Esta sopa chalaca, un poquito, nada más. ¡Súbele! Dale un poquito ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo sí soy, cocinero, yo sí soy, yo sí soy. Ya no, ya me recuerda a mi tío Pedrito. Un saludo a mi tío se engancha, tengo en el programa. ¡Uy, mi tío Pedrito! ¡Ya no, ya! El bailarín. ¡Obvio! Ese sí era monstruo, ¿no? Espectacular, mi tío. Miren, bueno, y acá lo único que podemos hacer es darle vuelta al cangrejito, voltearlo un poquito. Le damos otra vuelta. Y cambia de sabor, ¿no? Para que aporte más sabor. Ahí está, ¿no? Y ahora... Lo cambiamos acá, una chiquita nomás. Ahí ya vamos cambiándolo, ¿ya? Y caldito, caldito, bastante caldito. Su caldillo, bien sazonado. Y vamos con la receta, si quieres, para ir dándole vuelta. Y dejarlo que cocine, que cocine un poquito. A ver, por favor, vamos a pintarle la cancha a usted. Ahí, ahí, ahí. Vamos con la receta, por favor. Vamos con la receta. De esa rica parihuela. 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 Toma. Una cabeza de ajo picadita. Sí, sí, sí. Rico. Una cebollita. Claro. Eso. Un tomate. Lo sirvo ya. Epa. Una taza de salsa madre. Sí, eso lo dejo ahí. Media taza de salsa camarón. Dos tazas de chilcano. Seis unidades de conchas negras. Doscientos gramos de mixtura de mariscos. Cien gramos de trozo de pescado. Dos cangrejos enteros. Enteritos, por favor. Cien gramos de pulpa. ¡Eso! De cangrejito, me encanta. Tulantro. Limón. Rocoto, sal. Al gusto y provecho. Buen diente. Rica esa parihuela con mi amigo Augustito. Ahí está. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer ahorita. Es un toque de limoncito chiquito. Nada más. Chorrillo guayla. Ahí está. Va a equilibrar un poquito los sabores intensos de la parihuela. ¿No? Parcadito. Ya está haciendo su trabajo, su hervor. Hágase desear, mijo. Hágase desear. Y ahora, vamos al hecho. Sirva, maestro. Con esto salta para atrás. Esto, si le invitamos a Vicky Corbacho, se queda. No se va. Se nacionaliza. Se queda. Se nacionaliza. Y esto también, Josélito, hace que no nos depilemos las piernas. No me dejes mal, compadre, por favor. ¿Qué celebra, Cintia? Me ha dejado un poquito estupefacto, anonadado, taciturno, lánguido y compungido. También te he visto. No, no, no. Augusto, también te he visto. Yo me depilo la cabeza. Máximo, máximo. Me corto las uñas. Pero no me abandones, hermano. No, por favor. Macho que se... No, no, no. Jamás, jamás. No se va, no se va. José, no se va. Zadira, ha brincado, Zadira. Pero si tú me dijiste que se te ven lindas las piernas depiladas, o sea... El atractivo de un caballero, de vez en cuando, acicalarse un poquito. No, eso sí. No, olvídate. Eso no. Yo te apoyo en eso. Se usa en USA. Yo te apoyo. Pero no es tan masculino. Oye, qué rico se está. Y qué rico huele, José Lito. Así es. Destruido. Luchito se sabe. Destruido quedaste así como él. Todo lo dijo, todo lo dijo Luchito. Como el cangrejo. Bien, ahora miren el toque del rocotito. Me están prohibiendo comer y lo tengo que hacer público. Por favor, ¿qué ha pasado? Ahora acá, una chiquita acá. Bien, bien, bien. Una bajadita ahí, para que el rocoto también dé su saborcito ahí, miren. El rocotito. Pero esto me da la cara. Los cabellos de ángel con este parihuela. Por favor, maestro. Pasamos a la mesa del servido. Súbele, por favor. Ahí, ahí. Esto es lo nuestro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, dale, dale, Pati. Augusto, el templo del ceviche, 300 mesas, todos los días del año, de 10 a 5 de la tarde, tú te sientas, pides tu comida y en menos de 5 minutos está en tu mesa. La cevichería más grande del Perú y la cocina más rápida del mundo. Así que, mi barrundo, los esperamos. Bien. Gracias, Augusto. Lo máximo. Dios te bendiga, hermano. La mejor cecheriela de toda la ciudad. ¡Vamos con Cintia!